Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Yo soy Camde10, aquí estamos en un nuevo vídeo Hoy os traigo al canal un nuevo tag, un tag creado por Ernest Ingame ¿Y en qué consiste esto? Bueno, tendréis el canal de Ernest en la descripción para que veáis su vídeo y tal, todo eso ¿Y en qué consiste esto? Consiste en alinear el once que te llevarías tú a la Eurocopa de Francia Y obviamente es de la selección española, por eso el tag me roja, de la roja y tal Empezamos con el portero, David De Gea, yo pondría De Gea porque es que esta temporada está siendo de lo mejorcito del Manchester United Y se merece ya ir a la selección española y estar de titular, de portero titular, ya que Casillas yo lo dejaría ya un poquito sentado en el banquillo o incluso en casa De centrales tenemos a Piqué y a Ramos, aunque Ramos no lo está haciendo espectacularmente bien en el Real Madrid esta temporada Yo me llevaría a Ramos ya que es uno de los capitanes de la roja y cuando está a su mayor nivel es de lo mejorcito que hay en el mundo Después Gerard Piqué está siendo una de las piezas claves en el Barcelona esta temporada y hay que llevárselo Quitando los temas extradeportivos que a mi no me gustan nada Pero bueno, Piqué se merece ir este año como titular además, como está siendo últimamente de la roja en la Eurocopa Que me rayo De laterales tenemos a Jordi Alba por la izquierda y a Dani Carvajal por la derecha Dos laterales muy ofensivos que dan un respiro al equipo subiendo por las bandas y dando esos centros increíbles que van a ir muy bien para el delantero centro Que ya os imaginaréis quien es, pero son dos laterales muy buenos tanto ofensivamente y tanto defensivamente Dani Carvajal a mi me encanta, está siendo uno de los mejores laterales del mundo esta temporada, si no está siendo el mejor Y bueno, Jordi Alba igualmente cumple perfectamente para ir a la Eurocopa de Francia De mediocentros tenemos a Busquets y a Fábregas, dos mediocentros que a mi me encantan tanto Fábregas Porque es que sirve para donde lo pongas, sirve hasta delante, si lo quieres poner delantero sirve, en serio Es increíble Fábregas, a mi me encanta Y eso que cuando va con la roja suele ir de banquillo y lo ponen de refresco en las segundas partes Pero a mi Fábregas me encanta y por eso quiero confiar en él De mediocentro defensivo que está actuando mucho en el Chelsea esta temporada en esa posición Y quiero que vaya de titular porque me encanta Fábregas y después a Busquets lo tenemos ahí como escoba Es un trabajo muy sucio, muy poca gente ve en el fútbol y es el jugador que todo equipo necesita en su plantilla Un poquito más hacia adelante tenemos a Thiago Alcántara Mucha gente lo pone como el nuevo Xavi Hernández y bueno, yo es que sinceramente no lo he visto jugar mucho Pero los pocos vídeos que he visto de él, tiene un regate increíble y da unos pases espectaculares Tampoco voy a decir mucho de Thiago porque es que no lo he visto jugar No lo he visto jugar En vez de Thiago pondría a Iniesta pero es que Iniesta lo veo ya un poquito mayor No sé, no sé, tampoco que igual lo pone si cumple Lo más seguro es que yo creo que del Bosque pondrá a Iniesta en vez de Thiago Porque esa veteranía de Iniesta marca mucho Ahora tenemos dos por delante de Thiago, David Silva y Coque Jugadorazos, a mi David Silva me tiene enamorado desde que lo vi jugar en el Valencia Tiene una zurda de oro Y Coque pues esta temporada lo está haciendo fenomenal en el Atlético de Madrid Y o sea, hay que llevárselos a la Eurocopa porque tienen que dar los últimos pases para a Durif Tenemos a Durif, obviamente había que poner a Durif porque en el Atlético de Bilbao se la está sacando en el Atlético de Bilbao Y es que lleva esta temporada 28 golazos y es increíble a Durif O sea, con 35 años está en su mejor momento de su carrera deportiva Y se merece ir con la selección y meter los goles para ganar esta Eurocopa Ahí estáis viendo el equipo que me llevaría yo, bueno, el once inicial que me llevaría yo a la Eurocopa Espero que os guste, si cambiaríais alguno me lo podéis dejar en los comentarios Y también si queréis hacer este tag, estáis invitados Ernest lo dice en su vídeo, que cualquiera lo pueda hacer Así que nada más chicos, espero que os haya gustado el vídeo Que dejéis un montón de likes, que os suscribáis para más Y no sé, comentadme en los comentarios cualquier cosa Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Muy buenas a todos seguidores, hoy estamos en un nuevo tutorial de belleza Y de cómo ser el más lento del FIFA ¿Y tú? ¿Tú qué filtro tienes?